Esta canción habla del hombre que toda mujer le gustaría tener, del hombre que todo hombre le gustaría ser, del hombre que yo intento ser. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuentas segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ella no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama, para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo, y no deja que nadie interrumpa tus pasos, pase lo que pase te va a proteger, el héroe esperaba por toda mujer, y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres, que después del amor en su pecho te duermes, que acaricia tu pelo, te habla de amor, te dice otras cosas que te dan calor, de mañana despierta sonriendo, tu mirada diciendo, ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo que siempre te espera sonriendo, que te abre la puerta del carro diciendo, que está apasionado, que es loco por ti, te besa en la boca y te vuelve a decir, que ha sentido tu falta y reclamo, porque te ama, porque te ama, ese tipo soy yo.